Hola, hola gente hermosa, aquí desvelándome con ustedes, a ver quiénes se conectan, vamos a ver en un ratito, a ver quiénes se conectan el día de hoy a ver, a ver, ay Dios mío, vamos a ver quiénes se conectan el día de hoy, hoy vamos a hacer un dije, hoy vamos a hacer un dije que es esto, vamos a hacer un dije, este va a ser nuestra piedra central, nuestra piedra angular, ok ok, ok, sí o no Carolina Barraza, hola linda, Pati Puente, hola, 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 ya somos un montón ya somos un montón, aquí este, aquí, esto es lo que vamos a hacer, es un corazón que compré en Zacatecas, tengo más variedades eh, tengo este que tiene orificio, ven, este tiene orificio y el otro no tiene, este no tiene, no tiene orificios no tiene orificio, ven, este tiene orificio este no tiene orificio, ok, hace rato hicimos esta pulsera que ven que traigo, trae cristal rondel del número este, del número, eh, del número 6 lo trae ahí en su interior, ok bueno, para que se vayan dando una idea esto es lo que vamos a hacer ahorita vamos a esperar a que se conecten más personitas y a ver qué pasa, ok bueno, para mientras para mientras vamos a ir, este, les voy a ir diciendo el, el, este, el material más que nada que vamos a ocupar voy a ocupar este corazón voy a ocupar también unas, este unas cositas unas cositas de chapa de oro son como gotitas eh, balaseadas es cierto son como gotitas, ven estas gotitas que ven, vamos a utilizar estos son de chapa de oro y si no tienen ustedes este, este tipo de piedritas lo pueden sustituir con otra cosita verdad vamos a ocupar esto muchas cositas en chapa de oro también, este, gotas del número voy a ocupar estas dos tonos de gotas voy a ocupar también alambre del número 20 donde está espérenme tantito déjenme saco mis alambres alambre del número 20 aquí tengo mi alambre del número 20 alambre del número 24 aquí también tengo mi alambre del número 24 ya para empezar a trabajar eh, Costa Rica presente saludos eh, esta es la pulsera que hicimos hace ratito eh, esto lo hicimos hace ratito en una transmisión en vivo también y entonces, este, como les digo esos son los materiales a utilizar lo que vamos a estar utilizando eh, también vamos a utilizar piedras naturales aquí enfrente tengo muchas piedras naturales que tengo por acá tengo, tengo un este organizador me gusta esta piedra pero eso no combina mucho mucho también voy a ocupar unas perlas pero mis perlitas pero mis perlitas no sé dónde están perlas no sé dónde están yo creo que están en la mochila no ya no están en la mochila bueno vamos a empezar entonces vamos a empezar a trabajar con nuestro eh, con nuestro eh, proyecto o nuestro trabajo ok bueno para eso voy a ocupar dos pedazos de alambre de aproximadamente hola Monterrey presente hola hola voy a ocupar aproximadamente eh que serán como aquí tengo 20 centímetros voy a ocupar eh 30 centímetros en esta parte voy a ocupar 30 centímetros de alambre del número 20 voy a ocupar dos tiritas de este alambre ok bueno aquí tengo la otra medida y corto de este lado ok ya ya corté tengo las dos tiritas de 30 centímetros y aquí está mi piedrita voy a dejar esta parte del alambre largo esto voy a vamos a emparejar nuestro no te conozco en persona pero he aprendido mucho de las de lo que nos has enseñado y te agradezco porque no eres nada egoísta con nosotros muchas gracias 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 a ustedes también por acompañarme en esta hermosa noche ay pues a darle duro que esto es mole de olla voy a tratar de entorchar estos dos alambres voy a tratar de entorcharlos le di tres vueltitas aproximadamente ponganle cuatro como cuatro vueltitas y nos queda y nos queda algo así como una espantosa x diría chabelo bueno así quedó vamos a enderezar esta partecita se lo voy a colocar de este en este lado este alambre lo voy a colocar en esta parte así ven aquí está mi corazón es un corazón sin orificio yo creo que vamos a seguir este entorchando este alambre vamos a seguir entorchando hasta llegar al centro de nuestro de nuestro corazón así de esta manera así así quiero que vaya vamos a tratar de pararlo así ya quedó y el otro los dos extremos lo vamos a pasar por enfrente de por enfrente de vamos a ordenarlo bien a acomodarlo bien también y aquí está tú también y tú también van acá bien así así quedó nuestro 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 trabajo a ver dejen con la ayuda de esta pinza que hace maravillas ay bueno ay bueno ay bueno y aquí a ver aquí de este lado voy a tratar de fijar este alambre y este también para que ya no se muevan para que ya no se muevan y queden fijos así así como lo ven ven así quedó mi corazón ya quedó este sujeta ya quedó sujeto mi alambre y voy a dar y voy a dar unas y otras vueltitas ok hay de dos aquí si quieren pueden tramar esto pueden tramarlo o pueden hacer lo que ustedes quieran tramado es como que lleve como una telaraña pero en mi caso llevamos no prisa sino que para que no se nos haga noche después les enseño a hacer más tramados y vamos a tramar este después porque como les digo acá tengo más corazoncitos en color verde en este en este yo les decía algo similar a esto este es un trabajo que está a medias es lo mismo es la misma cosa ven es la misma cosa que hice nada más voy a hacer en este caso nada más voy a hacer lo que es este a ver y cruzamos de este lado miren así así para que se vea bonita también porque no dice saludos juan martín garcía ramos amigos saludos saludos y de esta manera voy a rebanar en esta parte voy a rebanar las puntitas que son estas para yo hacer unas espirales vamos a hacer unas pequeñas espirales vamos a hacer espirales porque no con la ayuda de mi pinza cónica voy a hacer una pequeña es como un pequeño engarce y lo vamos a enroscar con la ayuda de la pinza de agarre plano voy a empezar a hacer lo que es el lo que es la espiral yo quiero una espiral que vaya aquí más o menos en esta partecita ay bueno esto está bien ahí donde está esto lo debí cortar más largo pero ya ni modo ya se cortó y pues a seguirle en este lado también voy a hacerle como un pequeño engarce y lo mismo a seguirle ahí bueno y empezamos a dar vueltas y vueltas de nuevo despacio despacio voy a cambiar de pinza con esta pinza voy a terminar dando las vueltitas ok vamos a terminar dando las vueltitas la espiral yo utilizo la pinza de silicón para que termine termine limpio nuestro trabajo así de esta manera y obtenemos estos dos estas dos varitas ven estas dos varitas bueno ya hice esa parte ya hice esa parte y yo creo que en vez de utilizar alambre del 24 voy a terminar utilizando alambre del calibre 22 voy a cortar un metro aproximadamente o metro y medio bueno voy a trabajar ahorita voy a trabajar con un metro si ocupo trabajar con más igual trabajo con más pero ya tengo mi alambre del 22 lo voy a fijar debajo de los otros alambres lo voy a fijar debajo de los otros alambres con la ayuda de mi pinza voy a tratar de jalar ok y esta puntita yo quiero que vaya aquí pegadita escondida bien escondidita a ver ya no veo como de que no veo como de que no veo voy a cruzar a ver si es que esta pinza está muy chistosa entonces traigo mejor esta la cebra y también la piedra no ayuda mucho porque está bien resbaloso no está resbaloso sino que está bien lisa está bien lisa no 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 imposible imposible se sigue moviendo nuestro alambre y aún así lo voy a agarrar con esta pinza y ahora si muévase a ver para donde muévase muévase como como de que no se puede ya lo agarré el chiste es que ya lo agarré y voy a terminar escondiendo esta puntita como les dije vamos a esconderlo de tal manera que cuando nos pongamos o se pongan el dije no los lastime ok bueno aquí fijé lo que es este alambre ya ya fijé lo que es el alambre bueno en esa parte voy a trabajar con la calabacita que les dije a ver yo creo que hay una grandecita que que se coló o no sé a ver si no déjenme busco otra tengo más de esas calabazas que les digo aquí está aquí está no son calabazas parecen este parecen unas unas pirámides son como unas gotas pero están chistosas aquí está y nada más vamos a ponerle uno para darle brillo y para darle luz a nuestro trabajo es nada más lo ocupamos para eso para que le dé ese toque ese toque diferente a nuestro trabajo ok bueno de este lado voy a tratar de pasar el alambre por detrás de la de la gotita porque es una gota no deja de ser una gota sigue siendo una gota y lo voy a lo voy a fijar bien voy a dar unas vueltitas sobre la base de nuestra de nuestro de nuestro este de nuestra gotita porque es una gota como les digo es una gota no es otra cosa es una gota ya fijo por acá esta gotita muy bueno y fijo sobre la base también así va a quedar esta calabacita ok así va a quedar en un ratito vamos a empezar a decorar en esa parte ya puse esta a ver déjenme ver que piedras le ponemos y que piedras no se encuentra una gota por ahí oh me encontré esta verde esta bien bonita a ver si combina morada y verde no no combina mucho pero no encuentro una una amarilla si combina me encontré una amarilla que es esta esta amarilla si va este si va a combinar como esta piedra tiene orificio grande se lo voy a meter de esta manera así como lo ven se lo voy a meter ahí y voy a traer a ver acá tengo una perla pero es una perla de muy baja calidad es de los de las primeras perlas que empecé a utilizar dejen busco mi perla mejor dejen busco mi cajita de perlas es donde tengo todo oh dios mío espero que no la haya dejado en san luis potosí porque me va a dar el patatus espérenme tantito a ver a ver a ver perlitas donde están no se me va a dar muchas patas no de ninguna manera encontré mis perlitas si se vinieron conmigo y vamos a ver le vamos a poner ya sea una perla moneda una perla moneda con rojo ahorita le ponemos rojo hay mucho rojo por acá ya sea que le ponga yo una perla moneda de estas o una barroca a mí me gustan las perlas barrocas aquí tengo una no sé dónde tiene el orificio ya lo vi este no me sirve esta por ejemplo esta barroca esta barroca me gusta de hecho tengo otras barrocas acá que están un poquito chistosas que son estas no estas no son las perlas así están bien chiquitas ah se juntaron y por qué se juntaron ay no tenía que ser se juntó la barroca con la moneda pero no me explico cómo llegó a ese punto en fin no me importa este el chiste es que sigue siendo la misma siguen siendo los mismos y nada más voy a agarrar uno que es esta se lo voy a meter aunque a mí me hubiera gustado que esta perla quedara de este pero le quita vista mi trabajo ahorita dejen agarro de las que están chiquitas son barrocas chiquitas esta por ejemplo así sí perfecto meto esta grande meto esta grande y dejo caer no no dejo caer simplemente voy a meter a ver sin que se lastime la perla vamos a meterlo entonces voy a ocupar de mi pinza de silicón para alisarle la punta tantito nada más para que quede bien natural mi mi alambre que no quede este muy que lastime a la perla porque se puede romper ok bueno esto va así de esta manera mazatlán dice saludos saludos al hermoso la hermosa ciudad de mazatlán sinaloa saludos 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 a ver vamos a hacer bajar nuestra perla lentamente a mi me gusta bajarla lentamente a ver hay bueno a mi me gusta que mi perla vaya en ese lado así que quede así mi perla que quede perfecto así a mi me gusta que quede así la perla ya la acomode de esta manera en un ratito lo vamos a fijar con alguna otra cosita de tal manera de tal manera que no se me mueva en un rato en un rato no quiero que se mueva mi perlita y voy a meter ahora una gota morada o dijeron roja verdad a ver que tal combina si combina una roja voy a meterle una agata una agata que es como rosa y café es una combinación bien rara de rosa y café voy a enmarcar esta agata lo enmarco ya di la media vuelta y termino de enmarcar aquí de esta manera y cerré mi enmarcado ok bueno una vez que cerré mi enmarcado hace rato cuando hice esta pulsera me sobró unos churritos a ver si a ver si nos alcanza más que nada a dar la vuelta a nuestra agata si alcanza a dar la vuelta como de que no 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 alcanza a dar la vuelta pero nada más ocupo que que me tape un espacio entonces si ya le puse el churrito y termino de dar la vuelta de nuevo voy a dar una voy a dar vueltitas sobre la base de mi sobre la base de tal manera que se vean vueltitas nada más en mi parte de atrás que no se vea mucho alambre que no se vea mucho alambre así de esta manera ya le puse esto ya sea que lo acomode al rato pero hasta el momento me gusta así así que quede ok vuelvo a pasar el alambre detrás de todos y lo voy a acomodar aquí aquí lo voy a acomodar del otro lado voy a cruzar del otro lado y vamos a hacer lo mismo pero con otra piedra diferente que piedra le pondré no se todavía no se todavía a ver yo creo que le voy a terminar poniendo una gota morada vamos a ponerle una gota morada del número 10 3 a ver hay bueno ya desaté la tirita voy a meter esta gotita es morada o azul yo creo que es morada se ve morada pues eso es lo bueno yo creo que algo de morado estaría bien y termino enmarcando de nuevo voy a enmarcar esta gotita voy a enmarcar esta gotita que ven aquí vamos a enmarcarlo por completo dice saludos desde torreón coahuila saludos igual saludos a todos y listo ya enmarqué la gotita de nuevo ahora voy a volver a meter la la este el churrito que me sobró hace ratito a ver si ahora si cierra por completo lo que es el enmarcado de la gotita aunque no creo aunque no lo creo porque porque la gotita es más grande que la que este como se llama que nuestro que nuestra agata pero igual nada más ocupo que me tape cierta cierta parte de la piedra no 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 por completo en sí y termino de dar la vueltita a ver si pesa si ya empieza a pesar ay bueno y empiezo a dar la vuelta sobre la basecita de mi de la gotita donde va sujeta pues donde va sujeta ya ay bueno así quedó ya tengo la gotita la gota enmarcada también la como se llama a ver me dijeron me dijeron vamos a ver tengo muchos colores de estas gotitas que ven acá tengo este rosa este rosa lo quiero poner miren ese es un verde muy bonito muy muy bonito pero no sé en qué utilizarlo yo creo que es que yo le quería poner un amarillo ahora vamos a ver qué tal queda voy a agarrar los dos alambres y los voy a meter en él yo creo que un amarillo está bien un amarillo está bien apenas 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 está bien aunque yo creo que quedaría más o menos hasta acá arriba vamos a acomodar todo no así me gustaría bueno ahora voy a dar la vuelta sobre los dos alambres del 20 voy a dar vueltas y vueltas y vueltas vueltas y vueltas y vueltas ok ahora sí ahora sí voy a meter mi gotita de este lado ahora sí ya metí la gotita y voy a tratar de hacerle espiga con los dos alambres juntos ok a ver déjenme ver vamos a acomodar ay bueno vamos a hacer este vamos a hacer lo que es este más que nada la espiga a ver con la ayuda mejor de esta pinza me acomodo mucho mejor ahora sí ya quedó voy a hacer espiga voy a hacerle tres vueltas de espiga ya di la primera ya cerré la primera vuelta la primera la segunda por debajo del otro alambre pero por encima de nuestro trabajo ya la segunda vuelta en esta vuelta voy a meterle Shakira son Shakiras calibradas dejen este dejen busco mi puño mi puñado de Shakiras a ver dónde estás dónde estás déjenme voy por mi tirita ay bueno aquí tengo mis Shakira y me trajo una tira de cristales de gotas que yo diga me trajo una tira de gotas aquí están mis Shakiras calibradas dejen hago espacio porque es mucho amontonadero de pinzas vamos a mover y escombrar un poquito todo esto voy a desatar mi tira mi tirita de Shakira calibrada ay bueno a ver vamos a acomodarlo de este lado se movió de nuevo mi tripié dice saludos desde Honduras saludos a todos saluditos a todos ok bueno voy a meter la chava a ver si caben el 22 si cabe y voy a traer de nuevo tantitas más a ver vamos a meterlos híjole ya vamos a meternos otra vez vamos a meter más Shakira calibrada calibrada no sé qué hermoso trabajas gracias muchas gracias lindas y gracias por acompañarnos a esas horas de la noche nos voy a pegar el marido cuidado 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 en esta parte voy a ponerle la Shakira ahora ahora sí ya le puse la Shakira calibrada se ve muy bonita porque todos están del mismo tamaño ok bueno traigo de nuevo más Shakira y lo vamos a meter en el mismo alambre vamos a ver si le hace falta si le hace falta tantita y voy a meter otro tanto otro tanto ok bueno aquí de esta manera voy a tratar de acomodar voy a tratar de acomodar mi mi cómo se llama mi alambre con mis Shakiras voy a sacar uno porque me estorba listo lo voy a fijar en la parte de abajo igual cerrando mi tercera vuelta de espiga pero la tercera vuelta está hecha con con este con este con la Shakira calibrada está hecho con ese y aquí nada más queda nos queda hacer lo que es este son unos detalles son unos detalles que yo quiero que lleve mi trabajo en este caso voy a meter a ver que vamos a meter de este lado déjenme que busco de algún color o algo aquí puede que lleve un este no una gotita bueno si una gotita una gotita en miniatura a ver déjenme o le voy a poner de esta gotita aunque si va a perder lo voy a lastimar porque el alambre 22 no es el adecuado para trabajar gotas de gotas del número 4 no son las adecuadas ok no son las adecuadas y a ver como nos sale verdad a ver como nos sale este relajo porque este alambre no es el adecuado para trabajar este tipo de piedritas que dice parece que lees la mente mi niño ajá hoy saqué un corazón y no sabía cómo hacerlo ok qué bueno qué bueno espero que ya le puedan este ya sea que lo puedan hacer con un corazón o con una piedra aunque no tengo orificio lo pueden hacer así la misma técnica es la misma la técnica es la misma a ver dejen enmarqué enmarqué lo que es la 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 piedrita la gotita lo tuve que enmarcar y pues no se lastimó hasta donde veo no se lastimó y espero que no se lastime ahora sí listo ay bueno ahí está mi gotita ahí asomando la cabecita asomando la cabecita y paso el alambre en esta parte para para a ver lo vamos a pasar de este lado para igual decorar de este lado de este lado también quiero que lleve otra cosita aunque no se agota podría ser una una que podría ser qué será qué será otra gota pero de de otro de otro color una color beige es como color champagne más que nada igual es piedra natural cómo se llama es piedra natural yo creo que es cuarzo así nos lo ve es cuarzo si es cuarzo creo así nos lo vendieron en zacatecas de que es piedra natural es piedra natural ok a ver estoy enmarcando la gotita con cuidado como les digo esta esta gota lo estoy enmarcando con un alambre que no es el no es el que debería para que no se la a ver permíteme salgo fuera de cámara para que porque se puede lastimar entonces todo es con cuidado para que no se lastime mi este mi 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 gotita ok ay bueno estamos por acá esto acomodamos todo en su lugar ay bueno todo en su lugar y listo esto ya lo acomode listo la perlita ahí está sigue estando del mismo lugar donde lo dejamos hace ratito pero en esta parte yo quiero que lleve algo más vamos a ponerle un corazón compre unos corazoncitos de de como se llama de chapa a ver que tal queda de hecho este aunque este corazoncito queda muy bonito ah mire se ve muy bonito vamos a ponerle un corazón un corazón dentro de de otro corazón así de esta manera oh se ve muy bonita vamos a ponerle un corazón vamos a romper este esquemas más que nada para ver que tal queda ok que tal queda nuestro trabajo con un corazón dentro de otro corazoncito ok a ver vamos a ver ese es un corazón de chapa es un corazoncito de chapa aunque a mi me hubiera gustado que el corazón vaya a a ver así 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 estará bien pues si no se ve muy bonito así ahorita lo vamos a decorar o si no si 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 está bien está bien así lo voy a pasar el alambre lo voy a pasar por detrás lo voy a pasar por detrás y lo voy a entorchar vamos a entorchar este corazoncito se preguntarán por qué ahorita y en la parte de atrás de mi corazoncito lo voy le voy a doblar le voy a doblar el alambrito porque porque no quiero que se mueva quiero que el corazon vaya fijo en esta parte así fijo 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 ok así de esta manera no quiero que se mueva para nada ahora lo que estoy haciendo es este como que ir amarrando todo el trabajo para que no se me desate nada más le estoy pasando unas dos tres vueltitas más que nada a la perlita ok ahora sí ahora sí en esta parte voy a cortar aquí aquí terminé mi trabajo dejo este tanto ok y con la ayuda de mi pinza cónica cónica la pinza mandril seis en uno que es este con la parte más delgadita voy a tratar de hacer un churrito un churrito con la pinza mandril seis en uno voy a tratar de hacer un churrito y se lo voy a dejar aquí arribita permíteme ay bueno se lo voy a dejar aquí en esta parte así en esta parte ahí quiero que esté el churrito y todo lo demás queda así toda barañuda toda chistosa este ay Luis mucho tiempo sin ver el video tuyo lindo dije muchas gracias bendito Dios que ya ya estoy aquí con ustedes así quedó pero así no me gusta no me gusta esto entonces voy a trabajar ahora sí voy a trabajar con el alambre calibre 24 como les dije hace rato voy a trabajar con el calibre 24 voy a cortar aproximadamente un metro porque porque también voy a utilizarlo para decorar nuestro trabajo ok ahora dejen ay bueno ya tengo acá el el alambre y voy a ocupar una como se llama un este voy a utilizar gotas color beige este voy a ocupar este a ver si queda si queda lo voy a tratar de pegar de este lado y entonces si va a quedar voy a meter las gotitas voy a trabajar para decorarlo en esta vez lo voy a trabajar por separado ok voy a trabajarlo por separado voy a sacar este tantito de gotitas vamos a ponerlo por un lado y que se vea siga viendo nuestro trabajo así va quedando la primera gota la todas las gotas van de colita todas van de colita tiene una parte gruesa la gota y tiene una puntita yo le digo colita y puntita así le digo a la gotita ok a ver vamos a meter los todos ok bueno la primera gota lo voy a enmarcar enmarco la gotita ok del número 4 del número 4 ok y termino de enmarcar esta gotita doblo mi alambre y traigo para acá la otra gotita dejo aproximadamente medio centímetro enmarco de nuevo y cierro mi enmarcado cierro mi enmarcado todo hay que acomodarlo de tal manera que se vea muy elegante tiene que verse muy elegante nada de que se ve chueca se ve nada tiene que verse muy bonito muy bonito a ver acomodamos de nuevo nuestra gotita enmarqué ya ya terminé de enmarcar y acomodo acomodo igual otro tanto acomodo enmarco también todas las gotitas que estoy poniendo ahorita todas van enmarcadas ok todas van enmarcaditas así ya tengo ya tengo cuatro gotitas enmarcadas pero ocupo más ocupo más gotitas enmarcadas a ver aquí de este lado termino hay que enmarcar hay que enmarcar a ver hay que marcar enmarcar listo ya tengo cinco a ver si con cinco tenemos o le seguimos poniendo más yo quiero que este trabajo vaya aquí en esta parte así así de esta manera aunque yo creo que se me pasó la mano a ver dejen acomodo más o menos así es que no quiero que pierda la la como se llama así está bien saben por qué porque si le pongo más pierde pierde el churrito pierde el churrito y pierde todo entonces apenas está bien perfecto apenas apenas entonces saco las dos gotitas que me sobraron los voy a sacar dejen corto la punta voy a sacar las dos gotitas y este este alambre levanto tantito esto levanto tantito la espiral y se lo le voy a dar unas vueltitas sobre ese alambre uno y dos y tres di tres vueltitas pero yo quiero que sean unas voy a dar todas las vueltitas en ese alambre en ese alambre más que nada voy a dar las vueltitas con la ayuda de esta pinza de esta pinza voy a tratar de juntar todos los alambres bueno todos los alambres voy a tratar de juntarlos a ver hay bueno todos los alambres y listo yo ya este yo ya di la hay bueno y esta punta quiero pasarlo por debajo del del alambre del número veinte no sé cómo pero tiene que pasar no sé cómo pero tengo que hacer que pase a ver vamos 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 ahora sí ya pasó como de que no ya pasó y así quedó mi trabajo hay que ir empujando de tal manera que se vea muy bonito hay bueno así ahora sí hay bueno otra vueltita no pues hay que tener maña en todo este relajo hay que tener maña astucia hay que hay que tener de todo hay que tener de todo un poco cuando uno hace este tipo de trabajo rebano esta puntita y automáticamente se fijó mi mi este mi mi trabajo automáticamente se fijó en el en este en el churrito que teníamos y en el alambre del veinte para que no se nos despegue ok aquí en esta parte voy a tener que ingeniármelos para cruzar en esta partecita de nuestro a ver como quiero que vaya así apenas está bien apenitititititas para empezar tengo que buscar un orificio para que cruce a ver no va a cruzar simplemente lo vamos a cruzar de este lado a ver acomodo mi gota no quiero que se enchueque después de que ya lo pusimos traigo paso por detrás de a ver tenemos que acomodar bien 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 ahora sí ahora sí ya se acomodó ya se acomodó nuestro trabajo y tengo este alambre que ven aquí tengo este alambre y lo voy a tener que decorar ya sea con chapa con cristales con lo que tengamos en mano en este caso voy a poner un color de este voy a poner colores este no son colores voy a poner perlas a ver un cantillita de perlas no sé dónde quedó pero igual ahorita no encuentro voy a ponerle perlas estas son perlas cultivadas de la más chiquita a ver o a ver qué le ponemos qué le pondré qué le pondremos este trabajo a ver vamos a ver aquí está en la comenzada aquí está la que está comenzada y dice llegó sueño pero te está quedando muy bonito gracias bueno y vamos a meter el alambre en las perlitas en todas las perlitas a ver ya y listo ay bueno así ay bueno así de esta manera voy a acomodar las perlitas así ya acomodé las perlitas así tiene que quedar esto tiene que ir por acá para que no se pierda también porque se supone que para eso los dejé ahí bueno voy a pasar por detrás de esta gotita y voy a pasar mi alambre por debajo de las perlas y jalo mi alambre de tal manera que es como si yo los tratara de de lazar de agarrarlos pero este hay que tener cuidado de no jalar duro porque si no arruinamos nuestro enmarcado ok arruinamos nuestro enmarcado ok ya 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 se hizo la forma curva que ese es el que yo quería que se hiciera listo aquí se ve la el churrito se ve el corazón se ve la esto se ve todo se ve eso es es la intención de mi trabajo esa era la intención no que no se viera hijo de su pispireta suerte igual lo puedo volver a hacer el churrito y bueno ya hice el churrito de nuevo se me desbarató y aplanamos tantito para que es que yo quiero que el churrito vaya aquí mientras 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 voy a seguir voy a seguir decorando en esta parte con ahora si con rondeles morados a ver donde están mis rondeles donde están ahora voy a empezar a echar madre por todos lados porque no aparecen mis rondelitos a ver si no se quedaron ahí arriba no están donde vamos a ver donde están no tengo un reguero no tengo un reguero nosotros que hacemos este tipo de trabajo nunca tenemos un reguero nada más están desordenados pero no son regueros bueno ahorita voy voy a meterle estas estos rondelitos son del número 2 tenía rondeles morados del número 1 pero son los perdí no sé dónde se quedaron bueno a ver está hay uno comenzado ya hay uno comenzado no no los hay es este es el mismo bueno aquí está esta no es la punta esta es la punta bueno aquí está la puntita y voy a tratar de des amarrarla meto que sean 4 5 aproximadamente voy voy a meter 4 5 y voy a enmarcarlos vamos a enmarcar estas gotitas vamos estos cristales este rondel lo vamos a enmarcar ok voy a enmarcar el primero esa es una esa es una destreza un poquito no difícil no es difícil nada más se ocupa mucho mucha paciencia lo empecé al revés acuérdense que todo se empieza en dirección contraria a la a donde vamos a avanzar acomódate bien cristalito acomódate bien hay bueno te ves muy bonito no te dije que te acomodaras hay bueno y ahora si enmarco enmarco pasamos por debajo y listo ya enmarqué la primera la primera voy a hacer la tirita de este lado porque se me va a ser un poquito difícil trabajarlo del otro lado y dejo un pequeño espacio para que pase mi alambre y sigo enmarcando y sigo enmarcando enmarcar es dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una pieza como un cristal como una gota yo lo clasifico por dos tipos de enmarcados en celsillo parto ay así es también todos de hecho todos tenemos material regado de hecho no me gusta que arreglen porque después se me ya no sé dónde quedó la perla ya no sé dónde quedó por eso les digo se me perdió mis cristales del número uno porque se perdió entre todas mis cosas y después lo encuentro cuando de plano ya no tengo material es cuando empiezan a salir todas esas bendiciones de cristales las perdidas los cristales perdidos termino de enmarcar termino de enmarcar a ver enmarcamos a ver si ahora ya este ya cubre le falta uno le falta uno para que cubra el área que yo quiero que cubra este esta técnica aquí termino de nuevo así es yo tampoco puedo ordenar como que el ver muchos colores se me vienen muchos muchas este muchas ideas en la cabeza pero si están ocultos o están bien ordenaditos se me va la idea se me va la idea a ver ocupo uno más uno más uno más y el trabajo termino de hecho si enmarqué las cinco cristalitos enmarqué en total los cinco cristalitos aquí enmarcamos enmarcamos y hay bueno hay bueno y este alambre lo voy a cruzar en un pequeño espacio que acabo de descubrir que aquí está ya voy a cruzar mi alambre cuidado a que no se me desbarate el enmarcado también hay que tener mucho cuidado hay bueno así de esta manera acomodamos que quede curvo también a mí me gusta que quede así como en chueca bueno no chueca sino que en curvo nada más cruzo de nuevo el alambre en una de la de los espacios de la espiga hay bueno aquí de esta manera en esta parte tengo que meterle algo que tenga luz y algo que tiene luz pues que mejor que una agata es una agata color a ver voy a ponerle una color negro no es negra es como si bueno si es como negro verdad voy a ponerle esta agata del número yo creo que es de 4 milímetros o de 6 más o menos miren está bien chiquitita y voy a meter de nuevo la puntita crúzate listo esta piedra lo voy a meter en mi hilo y lo voy a ver perdón 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 un abrazo gracias muchas muchas gracias un abrazo a todos y un fuerte un besote enorme para los que están despiertos todavía no se han dormido hay bueno y así quedó esto queda como así nada más puesta y a ver vamos a seguir decorando vamos a seguir decorando nuestro trabajo en esta parte yo quiero hacer algo muy bonito este con este churrito que tengo acá voy a tratar de acomodarlo de esta manera y voy a cruzar en él voy a cruzar en el churrito como de que no voy a cruzar en el churrito pero antes de cruzar quiero meterle ponerle un rondel o algo aquí tengo mi desperdicio de rondel no son desperdicios no son desperdicios ok voy a ponerle que color que color será bueno morado ya no vamos a ponerle a rojo como dijo nuestra amiga ponle rojo y por qué no vamos a ponerle rojo voy a ponerle un rondel rojo y voy a cruzar sobre el churrito que hice el churrito que hicimos con la pinza 6 en 1 a ver vamos a acomodar bien todo mi alambre también tiene que ir bien acomodadito así miren ya va este tengo que ponerle otro miren otro rondel del número 2 vamos a poner si no me gusta yo corto y ya se acabó dicen que muerto el perro acaba la rabia así eso fue lo que mi papá me enseñó si hay algo que tiene solución solucionalo y si no tiene solución déjalo así déjalo así y no te preocupes por ello así de fácil yo creo que voy a tener que empujarlos tantito alzarlos nada más tantito a ver como hay que no alzarlos tantito o empujar hacia abajo el churrito empujando para que no me estorbe ahorita voy a poner una última fila de yo creo que no va a ser este Shakira de este color va a ser una Shakira de otro color uno más chistoso y más raro aquí está es como un azul es como un color verde azul morado tiene todos colores este tiene de todos los colores y voy a agarrar un tanto también es calibrado a ver y voy a meter en esta partecita y listo ya crucé del otro lado automáticamente y este lo voy a dejar así bueno si lo voy a cruzar en esa parte quito esto acomodo bien bien todo todo vamos a cruzar en ese espacio que tiene la espiga de nuevo a ver a ver a ver afloja 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 listo ya cruzó y jalamos lentamente de tal manera que no lastimemos nuestra espiga ok no quiero lastimar mi hermosa espiga que ya hice ahí bueno de esta manera así ok y en esta parte ya son los detalles finales son los detalles finales lo que estoy haciendo estoy como enmarcando la la agata para que no se vea nada más chistosa y echada como la más floja dice donde consigues mi vida yo lo consigo en Guadalajara de hecho les puedo pasar los datos lo voy a pasar en mi grupo todos los datos los voy a poner en mi grupo los voy a poner como proveedores confiables esas personas que venden este bueno de donde yo consigo todo esto ahí lo pueden este ahí lo pueden encontrar ok bueno en esta parte ya terminé corto este excedente hago otro churrito en miniatura como lo hicimos hace rato voy a hacer un churrito y se lo voy a pegar en la parte de atrás así quedó mi trabajo así de esta manera acomodamos todo en su lugar nada fuera de lugar y así quedó ven así quedó mi trabajo así de esta manera y tenemos esto que ven aquí eso lo vamos a utilizar vamos a hacer un portadillo en esta parte de arriba vamos a hacer un portadillo de este tamaño miren yo creo que de este tamaño está bien a ver vamos a ver voy a dar uno y dos bueno que es como es lo mismo así quedó mi trabajo a ver en esta parte tengo que ir haciendo esto con la ayuda de mi pinza de nuevo créanme que no soy un experto haciendo este haciendo portadillas portacadenas no soy un experto pero voy aprendiendo del día a día ok bueno en esta parte voy a tratar de cruzar los alambres como hice hace ratito cruzo para acá este alambre y cruzo también este otro de este lado así así nada más los cruce y voy a seguir dejándolos ahí así de esta manera con la ayuda de mi pinza voy a tratar de juntarlos en la parte de atrás en la parte de enfrente también juntarlos de esta manera ok de esta manera y con estos excedentes que quedan voy a hacer una pequeña espiral son chiquitas son espirales que casi no se ven no se ven casi 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 agarro esto mi pinza cónica de nuevo voy a hacer unos pequeños espiralcitos a ver con la ayuda de mi pinza de nuevo la de agarre plano aquí está voy a tratar de hacer no me quedo muy perfecta pero ay bueno así vamos a acomodar bien 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 ay bueno así quedó ahora me toca trabajar con el otro pedacito que tiene en la parte de arriba ok me toca trabajar con esta parte agarro de nuevo la pinza voy a hacer igual lo mismo una pequeña una pequeña este espiral y voy a hacer lo mismo voy a cerrar así de esta manera ya no se ve tan chistosa así quedó mi corazón mi corazón así quedó y con la ayuda de una cadena tubular que es esta voy a cruzarlo en la portacadena y automáticamente a ver vamos a escombrar todo automáticamente así quedó mi trabajo Seattle Washington Mercedes linda hola hola me imagino que me enviaste un mensaje por eso te viniste por acá así quedó el corazoncito así quedó mira tiene un corazón ven se ve muy bonito ese corazón y ya así quedó de esta manera ya hecho así quedó se ve muy bonito a mí me gusta hay que darle un efecto esto como que si fuera este un rayo o algo hay que darle un efecto así vamos a darle efecto a nuestro trabajo porque no así de esta manera hay bueno ya parece un árbol ok miren y así quedó nuestro trabajito así quedó vamos a acomodar todo todo en su lugar nada fuera de contexto y así quedó mi trabajo ahora sí este los voy a dejar que Diosito me los cuide y pues hasta mañana mañana les subo la foto de cómo quedó nuestro trabajo ok bye bye bonita noche descansen y muchas gracias muchas muchas gracias por este este muchas gracias por por estar un rato conmigo acá y pues a seguirla de a seguirle a trabajarle duro que para eso nacimos bueno los dejo bendiciones y hasta mañana que Diosito me Sam gracias linda gracias 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 y los veo mañana ok bye bye